Bueno, acá les voy a indicar un paso a paso de una osita que una clienta me mandó a hacer para el chavo de la niña. Entonces aplicamos el color café, fue un color bastante clarito en el fondo porque así era la decoración. Le hice una moña en color, este es un color lila, un lila bastante pálido. Aquí la naricita va en color rosado, es un rosado mediano. Aquí le estamos aplicando el color. Vamos a hacerle unas sombras con un cafecito más oscuro. Esta sombrita es para darle el volumen y para darle la definición a la figura. Entonces este se utiliza con un pincel angular y se moja con agua para que el color pueda correr mejor. En los ojitos entonces los pintamos en negro, le hacemos las pestañitas para que quede bastante femenina. Ahora las pestañitas, sí señor, aquí quedan a los lados. Y en la boquita para hacerle la lengua, entonces en un color rojo. Este viene siendo un color rojo primario. Después aquí le hacemos una lucecita a los ojos para darle bastante volumen. Y el puntico blanco. Esta es la cereza del pastel. En el moñito entonces vamos a aplicar con un pintapuntos, con un color rosado. Hacerle unos detallitos. Y esta es finalmente la osita. Quedó súper linda.